Hablamos con Elisa Reina, que es la propietaria de este bonito espacio, es una boutique para las mascotas, con spa y todo y peluquería. Bueno, nos encontramos en el sótano 1 de Corte Inglés, desde el centro comercial en Puerto Banús, y vamos a hablar hoy en este día oficial de la inauguración, que ya estaba abierto hace unos meses, y a muchas personas que yo me he encontrado por el camino, que le dije que venía, que me han dicho que han traído aquí a tu peluquería, que tienes un catálogo precioso. Bueno, pues, enhorabuena, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, coméntame en esta tienda el concepto que has querido traer aquí a Marbella, a Puerto Banús, todo lo que vamos a ver cuando venimos aquí a este espacio, que decimos, bueno, hoy cada vez más, bueno, pues se tiene menos hijos y más mascota. Y bueno, pues nos ha encantado todo lo que hemos visto, Doc Mopólita, que es incluso el nombre, es divertido, Doc Mopólita. Sí, pues nada, aquí puedes encontrar todo lo que quieres para tu mascota, ¿no? Es otro concepto de tratar a tus mascotas como un miembro de la familia. Entonces aquí pues tenemos bolsos, tenemos juguetes un poco especiales, camitas, pues como esta, ¿no? Que pueden ser un mueble bonito en tu casa y no es una cosa que has comprado en un sitio que al final tienes que tenerlo en tu casa. Entonces, bueno, pues es otra manera de tratar a las mascotas y darles pues lo mejor que tienes, ¿no? Si tú vas guapa tienes que ir con la mascota guapa porque al final pues ellos también se lo merecen, ¿no? Sí, pues ya hemos visto que tenéis unas camitas monísimas, muy coquetas y lo que son también los complementos. Hoy te estaban preguntando también si grababan la chapita y bueno, pues que también es que hacéis de todo aquí, tenéis, para todos en visión, ¿no? Sí, la chapita es muy importante porque aunque los perros llevan microchip, es muy importante tener al perro identificado porque la gente se lo encuentra por la calle y si no lo tiene que llevar a un veterinario que le dan el microchip y que tengas actualizados los datos y tal, la chapita es súper importante. Y ya si es una chapita monísima de la muerte, pues mejor todavía, ¿no? Lo vemos también, bueno, y que es muy importante que la lleven porque así lo identifica y es más fácil en el momento que se extravíe de que se han identificado. Las posibilidades aumentan un montón de recuperar a tu mascota y eso es muy importante. Y en lo que se refiere a la alimentación, habéis pensado también en todo, habéis traído, bueno, una alimentación que incluso me han comentado que hay galletitas que podemos comerla, los humanos no va a pasar nada porque todo es de calidad. Sí, en temas de alimentación y snacks trabajamos poco, pero todo son cosas súper naturales, solamente carnes deshidratadas, frutas deshidratadas y entonces es carne que claro que podemos comer nosotros y las frutas igual, o sea que... Vamos a hablar de la moda también, ¿no? En esta temporada, bueno, ya vemos que... Bueno, y lo que no vemos, porque me han comentado que, bueno, que habéis vendido justo antes de llegar nosotros el traje de novia y de smoking, ¿no? Sí, hemos vendido el de novia, el smoking trajimos uno y enseguida se vendió y luego tuvimos otro encargo de un chico italiano que también quería uno para su carlino y la verdad es que tienen también mucho éxito, oye, pues... Y ahora ya verás, para cuando venga Halloween y carnavales, también muy bien. Ya lo tenéis todo... Incluso para feria vendimos muchos trajes de flamenca, bueno, la verdad es que la gente se anima, se anima... Y ya vamos con la mascota a todos sitios, entonces que estén con el nivel, igual que nosotros lo arreglamos, ¿no? Y bueno, que se refiere al spa, tenéis aquí un centro, como yo he dicho, de peluquería, ¿y qué más servicios dais? Pues es un servicio de, pues eso, es lavar a tu mascota, cortarle, peinarle, también hacemos tintes naturales y pues por lo que sea quieres darle un dito a tu perro y los cortes que hacemos son un poco diferentes a lo que hay fuera. Sobre todo apostamos mucho por los estilos asiáticos, el corte japonés, a mí me gusta mucho. Y bueno, por llevar a tu mascota bien y un poco diferente a lo que se ve por la calle, ¿no? La página web es dogmopolitan.es Lo ponemos aquí abajo de la entrevista y ya quedamos divina, Kiko. Pero bueno, vamos a seguir viendo cosas porque hay tantas que hay que dar otra vuelta más para verlo todo bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.